diciendo que quieren participar del sorteo de los dos libros del doctor Giraldo Motura que al final del programa, como es habitual, lo vamos a sortear y por supuesto luego quedan en administración aquí del canal para que la gente los pueda venir a retirar. Dos libros que realmente, les digo, son muy, pero muy valiosos por todas las recomendaciones que nos dejan cada día para poder vivir mejor de alguna manera. Doctor Giraldo, bueno, ¿hay plantas que ayudan a ligar? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no es cierto? De un órgano que mucha gente no les da la suficiente importancia que es el hígado. El hígado, el nombre le pusieron porque lo vieron parecido a la forma de un hígado digamos por el color marrón que tiene, ¿no es cierto? Ficus, socotro en griego y sería ficus en latín, ¿no es cierto? Por eso le pusieron hígado. Ocupa el hipocondrio derecho, la parte derecha del abdomen. Tiene un tamaño de 20 centímetros por 28 por 8. Llega a tener 2 kilos y medio de peso cuando está lleno de sangre. Sin sangre es un kilo y medio. Es bastante grande comparado con los demás órganos. No sé si es el más grande. En un feto de un mes, el 50% del peso es hígado. Fíjese la importancia que tiene. En ese momento asume todos los roles. A medida que van surgiendo otros órganos, les va cediendo funciones. El hígado, ¿no es cierto? En un recién nacido es el 1 al 20. Y en un adulto, 1 al 33. ¿No es cierto? Es el órgano que más temperatura acumula. Cuando tenemos 36 grados y medio en la axila, el hígado está trabajando con 40. El hígado es el cerebro químico. Es el corazón estático del ser humano. Si nuestro cuerpo fuera un país, sería el Ministerio de Economía. Esa es la verdad del hígado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la bilic es el líquido con el cual se pueden asimilar los alimentos. ¿No es cierto? Entonces, justamente Ondina va a hablar de los colagogos y coleréticos. Colagogos son los que fabrican la bilis. Y coleréticos los que la conducen y la ponen a disposición en el intestino para poder asimilar los alimentos. Si no existiéramos eso, moriríamos. Entre 600 y 1000 centímetros cúbicos diarios, es decir, un litro de bilis puede llegar a producir el hígado. Fíjese la importancia que tiene. Es el único órgano que se regenera en el cuerpo humano. Una hepatitis como que fuera un bombardeo, un incendio. No queda prácticamente nada. Y se vuelve a reconstruir. Incluso tiene hasta su propia policía, las células de Kiefer. Que las células de Kiefer son células que recorren el hígado y si aparece alguna célula subversiva, la elimina. Fíjese usted, el mismo papel que hace el timo, lanzando los megacariositos, ¿no es cierto? Que destruyen células que pueden arruinar, células cancerígenas, en una palabra. Que no vibran al compás del organismo. Colagogos son las sustancias y las hierbas, sobre todo hierbas son las que actúan, que producen la bilis. Y las coleréticas, las que la ponen a nuestra disposición. Yo les quería dar este pequeño resumen para que a este órgano le demos la importancia que tiene. Que la gente no lo alcance a entender. Un órgano grande que está ahí, no sé para qué sirve, ¿no es cierto? Le meto cualquier cosa y listo. No. Los grandes daños para el hígado son, en primer lugar, el tabaco. Toda droga fuerte. Y también el alcohol, el alcohol, ¿no es cierto? Es el enemigo del hígado. Si hacemos una dieta sin fritura, que ya es haber alterado una cosa, ¿no es cierto? Hay gente que me dice, ¿por qué una fritura así es linda? Escuchame, si vos tenés un auto, compras el mejor aceite, lo que más es en el fuego y después se lo echás al auto, van a decir que estás loco. Lo haces con tu hígado y nadie dice que estás loco. Así que teniendo ese concepto podemos darnos cuenta de que a este órgano tenemos que cuidarlo, no arruinarlo. Hay una cantidad de remedios, prácticamente todo, de tipo natural. Bueno, eso quería saber, remedios o plantas, ondina, que hay para cuidar el hígado. Sí, si pueden poner las imágenes, así nos guiamos por las imágenes. Ya las vamos a colocar. Vamos con la siguiente. Bueno, ahí de lo que hablaba mi papá justamente es que el hígado es el que genera la bilis, le digo porque hay siempre confusión con eso, se cree que la vesícula, no, es el hígado el que genera la bilis, va por una serie de conductos y ustedes ven que hay un conducto hepático común y de ahí por el conducto cístico se guarda y se concentra en la vesícula. O sea, para que se vea que la vesícula tiene un rol muy importante. No es imprescindible para vivir, obviamente que hay complicaciones que exigen sacarla, como cuando uno tiene cálculos y ha hecho ya una colesistitis o hay riesgo de pancreatitis, hace que se la tenga que extirpar, pero en sí tiene su función, que es la de almacenar y concentrar la bilis. Entonces, cuando es necesaria, porque ya entran los alimentos del estómago, salen y van al duodeno, que es ese tubo que está, ese caño como que se ve que está abajo, ahí es cuando se contrae por efecto de una hormona que se llama colesistoquinina, se contrae y va a parar la bilis por el cístico y de ahí por el colédoco va a parar el duodeno. ¿Por qué es necesaria la bilis? Porque ayuda a dispersar las grasas. O sea, con los alimentos vienen las grasas y es como un detergente, tiene una sustancia que se llama, entre otras cosas, la bilis tiene sales biliares. Las sales biliares tienen un efecto como un detergente, como el que nosotros usamos para lavar los platos, lo que hacen es, a bolas grandes de grasa la transforman en bolitas chiquititas para que puedan ser barridas por el agua, ese es el efecto de las sales biliares. Lo que es interesante es que las plantas de las que vamos a hablar, vamos a decir que son algunas coleréticas, otras colagogas, las coleréticas aumentan la producción de la bilis y las colagogas hacen que salga del hígado la bilis, vaya a la vesícula y de ahí, por contracción de la vesícula, salga hacia el duodeno. Pero lo que es interesante es que, más allá de dispersar las grasas, está en un lugar importante el hígado y la vesícula. ¿Por qué? Porque esas sales biliares, más allá de dispersar las grasas, otra cosa que tienen es que las sales biliares son irritativas del intestino, pero irritativas en un sentido positivo. Hacen que se produzcan los movimientos peristálticos del intestino normalmente. Esto es importante porque entonces vemos que hay veces que uno es constipado y es porque tiene problemas de vesícula. ¿Me explico? O tiene una vesícula perezosa o tiene problemas hepáticos. Entonces, a veces, un problema de constipación no lo vamos a tratar con plantas como el ruibarbo. En sí, el ruibarbo, el aloe y la cascara sagrada tienen efectos colagogos también. Pero en realidad, nosotros vamos a atacar más a la vesícula en ese caso si los problemas de constipación son provocados por problemas vesiculares y no por movimientos directos del intestino. Entonces, por eso se puede sorprender a un paciente que uno, por los análisis que vea y demás y por la historia del paciente, uno en vez de darle una cascara sagrada o un CEN, que el CEN no es colagogo, va a dar más vale plantas que ayudan al funcionamiento de la vesícula y del hígado. Si nosotros vemos, un poquito avanzamos sobre las imágenes, ahí nosotros lo que quiero que vean es lo que decía mi papá con respecto a que es como un filtro. Fíjense que todos los nutrientes, todo lo que se absorbe a nivel digestivo, la mayor parte de lo que se absorbe, se absorbe en el intestino delgado. Lo que es agua y electrolitos, hay una gran parte que se absorbe en el grueso. En el estómago es casi nada lo que se absorbe, pero toda la sangre que sale de todo el tubo digestivo va por una vena que se llama porta hacia el hígado. Entonces, todo lo que consumimos, lo que comemos, los tóxicos, por ejemplo el alcohol, los medicamentos, lo que se llama el primer paso hepático, es el pasaje por el hígado de los medicamentos que se dan por vía oral. Por eso una vez se da por vía endovenosa porque quiere evitar ese primer paso hepático. Pero todo va a ser filtrado en el hígado. Si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver una imagen de un lobulillo hepático. Ahí tenemos un lobulillo hepático. Ahí muestra, es como un hexágono, esos son como los ladrillitos por los que está compuesto el hígado. Tenemos que en los vértices del hexágono hay ramas de la porta esa que entra al hígado y ahí muestra como la sangre va avanzando, va avanzando por entre los hepatocitos y termina drenando en esa vena central, de ahí se unen en venas cada vez más grandes y salen por tres venas que se llaman supra hepática que van al corazón, a la aurícula derecha, a la cavidad derecha del corazón, a la aurícula derecha. Entonces fíjense como tiene que pasar por todos esos hepatocitos. Entonces todos los nutrientes, todos los alimentos, la glucosa, sí o sí tienen como un paso obligado por el hígado que sería como la aduana y el hígado, por eso ha planteado que era con el Ministerio de Economía porque realmente almacena por ejemplo la glucosa, el principal almacén de glucosa es el hígado, el músculo también, pero el músculo almacena glucosa para su uso, el hígado no, almacena glucosa para ser volcada la sangre cuando es necesaria. Entonces fíjense la importancia del hígado en todo lo que es el metabolismo. Es obvio que el hígado funciona como es central, todo pasa por allí. Ahora, inmediatamente cuando comienza un dolor, les pregunto los dos, dolor, molestia, bueno, ¿qué tipo de medicinas alternativas sugieren ustedes? Bueno, cuando hablamos de dolor, dolor en hipocondrio de derecho, si nosotros tenemos un dolor sordo, lo que se llama sordo, que uno no puede definir bien dónde es, puede ser que esté inflamado el hígado, el hígado no duele, lo que pasa es que hay una cápsula de glissone, la que se llama cápsula de glissone alrededor, que es la cápsula está inervada, no el hígado, sino la cápsula está inervada y eso hace que cuando sea grande, cuando está inflamado, duela. Pero cuando hay un dolor puntual, justo debajo de la costilla, en la parte central, que uno lo puede provocar por una serie de maniobras, un dolor puntual, uno habla de que puede ser que la vesícula esté inflamada, que puede haber un cálculo a la salida de la vesícula enclavado y que eso puede estar generando una colesistite, un inicio de colesistite. ¿Son cristales también? Son cálculos que se forman porque la bilis tiene distintos componentes. Están, por ejemplo, los fosfolípidos, sales biliares, colesterol, calcio, pigmentos como la bilirrubina. Hay algunas de esas sustancias que ayudan a que se disuelva y otras que ayudan a que se patean en contra. Entonces tiene que haber un equilibrio perfecto de todas esas sustancias. Si empiezan a subir el colesterol, va a haber más probabilidad de que se forme algún cálculo. Si hay más cantidad de sales biliares, las sales biliares ayudan a que se disuelva el cálculo. Entonces tiene que haber un equilibrio perfecto para que no se forman los cálculos. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, no tienen vesícula? ¿Cómo lavan el hígado? Lo que pasa es que el hígado va a seguir largando bilis, pero lo que pasa es que no tenemos la función de la vesícula, que es la de concentrar y hacer que el proceso digestivo sea más efectivo, digamos. El proceso digestivo sea más efectivo, que la bilis salga realmente concentrada y que sea más eficiente. ¿Cuánto dura el proceso digestivo realmente, aproximadamente? Y porque evidentemente todos los médicos o profesionales recomiendan hacer un reposo, los animales lo hacen. Claro. Desde que uno come hasta que va al baño a defecar, en más de un día. Más de un día. Pueden ser hasta 30 horas aproximadamente. De 24 a 30 horas puede durar el trayecto. Tengan en cuenta que el intestino al lado solo son 6 metros. En total, desde la boca a estelano, aproximadamente serán como 10 metros. Es un proceso perfecto, ¿no? Es un proceso perfecto. Y fíjense cómo necesitamos una buena cantidad de sales biliares en el tubo digestivo para ir bien de cuerpo, por ejemplo. Entonces van a ver que hay, es más, hay plantas, por ejemplo, tenemos la chicoré, tenemos varias plantas que se usan para los problemas hepáticos. Pero no solamente son coleréticas y colagogas. En todas yo puse ahí colerético, colagogo, si vamos viendo las plantas, en la imagen. Ya la vamos a ir viendo. En la 7, si puede ser. Ya la vamos a ir viendo. Vamos a ver, ahí tenemos el cardomariano. El cardomariano son los frutos maduros secos sin bilano, como dice Edith. Son esos peluditos que tiene, tiene como unas semillitas, que no son semillas, son frutos. Que lo que es importante es que los flavolignanos son el principio activo, que de ahí se saca la silimarina, que no es soluble en agua. Esto es importante porque uno, no es barato el cardomariano, porque es muy poco lo que se utiliza. Entonces, no vale la pena hacer una tizana, porque no le vamos a sacar mucho. Eso es importante saber que el principio activo no es soluble en agua, porque entonces no nos sirve una tizana. Nos va a servir más barrio una tintura madre, que está formada por alcohol, entonces le va a poder sacar los principios activos liposolubles. O un extracto seco que se obtiene a partir de... En otras plantas sí, sí se puede usar la tizana, pero en este caso no vale la pena y sale muy caro ser una tizana, porque usamos un principio activo, una droga vegetal que la podemos usar de una manera más efectiva. Fíjense, el cardomariano se llama cardomariano, es como un cardo, pero mariano, porque las hojas tienen como unas manchas blancas, y se decía que la Virgen María, cuando daba de la teta a Jesús, caía sobre una de estas plantas, daba la teta, entonces caía la leche, entonces la leyenda dice que es por eso que es la forma que usamos para diferenciarla de que sea un cardomariano o un cardo de otro tipo, que no sea cardomariano. Tiene que tener esas marcas blancas las hojas, ¿no es cierto? No es fácil conseguir ese tipo de plantas. Acá hay, pero no es tan fácil conseguir, pero en la zona se puede llegar a encontrar... En Entre Ríos se puede llegar a encontrar, no es fácil, llegar a encontrarlo, pero se puede llegar a encontrar algún cardomariano, pero en sí, lo mismo, es carísimo, porque es el fruto, que son como semillitas, que le dicen semillita. Fíjense lo que es la silimarina. La silimarina, la medicina oficial lo usa, hay un producto que se llama el Aragón, bueno, no me acuerdo, el Rumer creo que es el laboratorio, bueno, no sé si pueden decir nombres comerciales, pero existe la silimarina en comprimidos, el compuesto este que vemos abajo, aislado, ¿no es cierto? En 1678, en Düsseldorf, en Alemania, habían hecho un gran banquete, y parece que la comida estaba mal, estaba contaminada. Se intoxicó mucha gente. Una gente fue a una curandera y le dijo, coman del cardomariano. Los que hicieron eso se salvaron, los otros se murieron. Ahí se, entonces, la Academia Médica empieza a darle importancia a esto, ¿no es cierto? Y se da cuenta que esa pobre mujer pudo más que los remedios que en esa época, estamos hablando antes del 1700, siglo XV, 16. Ahora, le quiero decir, ¿no es cierto?, de que los remedios para el hígado, la inmensa mayoría son los naturales, es muy difícil el químico, porque ya hablo un lenguaje distinto. Sí, sí. No discuto para un dolor, una cosa así. Pero estamos hablando de algo más específico. Pero para una curación de fondo, es preferible esto. No, en Alemania, ahí lo mencioné, en la dosificación en Alemania, viene endovenoso, para dar endovenoso para intoxicaciones por amanitafaloides, que es un hongo muy venenoso. Hay que darlo antes de cierto tiempo, antes de la media hora de la intoxicación y demás. Pero se comercializa en Alemania el producto de la silimarina endovenosa. Silivina, que es uno de los, el silimarina es un complejo de varias moléculas similares. Estamos hablando de todo esto, pero hay muchísima, muchísima gente que nos escribe, muchos muy contentos por verlos de vuelta en televisión, por lo que recomiendan, pero hay dos o tres preguntas puntuales que quiero transmitirles, porque son reiterativas. ¿Qué pasa o qué recomiendan para el hígado graso, por un lado? Y con el hígado graso, dice que jamás tomó alcohol, no tiene vesícula ni apéndice. Sí, el no alcohólico, que le llaman no alcohólico, esteatosis no alcohólica, es muy frecuente, generalmente son personas que han estado en sobrepeso varios años, y eso genera, hace que se llene de grasa el hígado, por decir así. No es que se llena, entre un 5 y un 10% del hígado tiene grasa en ese caso, es el hígado graso grado 1, que es el leve, el más común. Y yo sinceramente he visto revertir, o sea, pedir una ecografía, y ojo que hay que hacerla en el mismo lugar, con el mismo ecógrafo y el mismo ecografista, porque es muy operador dependiente de la ecografía, pero he hecho en el mismo lugar, con el mismo ecógrafo, y hacerlo tres meses después de hacer un tratamiento con jugo de limón. Un jugo de limón, fantástico, o sea, jugo de dos limones, si le llega hasta acá, llenar con más agua que jugo, en ayunas, si toma el nevotiroxina, que hay mucha gente que toma el nevotiroxina, tratar de separarlo por lo menos tres horas, porque tiene fibra el jugo de limón, pero es bárbaro, como he visto, que le limpió en tres meses de hacer ese tratamiento, todas las mañanas en ayunas, tomar el jugo de limón, y si no, puede poner el nevo más tarde, tres horas de separación. Yo lo abordo de tres formas. Primero, darle remedios de tipo herbario, la mayoría de tipo natural, lo tenemos en el bacari nuestro, la carqueja, el bacari articulata, el bacari, el diente de león, la carqueja, la cúrcuma, la barbana, la que tenemos acá, sí, sí, que están mencionados, sí, sí, sí. Todo eso son siete componentes, y gente en Buenos Aires, en el consultorio, que me pide, deme, haga que me manden el recete, deme, diez de eso. Digo, ¿por qué? Porque todos en mi casa la tomamos, aunque no venimos acá y andamos muy bien. Bueno, en segundo lugar, darle, no es cierto, para regenerar el hígado, para el ciclo de Krebs, la ornitina, arginina, cinturina, aminoácidos, que destruyen los tóxicos. Sí, sí. Eso hace que haya una persona que tenga buena provisión de eso, a veces naturalmente, y se tome una damajuana y sale manejando el auto. Y otro con un vaso, es una exageración lo que digo, ¿no? Pero con un vaso ya está mareado, porque esa persona, sobre todo la ornitina, la citrulina, son un grupo de aminoácidos, el ciclo de Krebs, se llama, que destruyen el alcohol y lo transforman en anidrido carbónico y agua. ¿No es cierto? Tratar de lograr eso, ese mecanismo, y dar el lisado de hígado, que son células vivas de hígado de nonato, ¿no es cierto? Que entonces regeneramos el hígado con eso, yo con ese criterio lo tengo. En cuanto a la dieta, acá yo tengo la dieta que le doy, justamente le pensaba dejar hojas porque son interesantes. El que las quiera, ¿no es cierto?, que las retire o que las agarren ustedes. Para las consultas, las recomendaciones. Para qué alimentos permitidos, prohibidos, una orientación para cuidar el hígado. En una palabra, parafraseando la Biblia, cuida tu hígado y todo será por añadidura, como dice la Biblia. Y bueno, un largo vivir, ¿no? Y sin complicaciones de salud. Y calidad de vida. Ahora, les pregunto por la experiencia, uno dice cuidar el hígado, pero ¿ustedes encuentran mucha gente que, por ejemplo, que beba muy poco alcohol y se cuide mucho? Porque el alcohólico genera problemas tarde o temprano para el hígado. Sí, obviamente. No, lo que pasa es que, bueno, hay veces que necesitan ayuda especializada para poder dejar, en el caso de que haya un hábito, ¿no es cierto? Una adicción. Una adicción, sí, sí, sí. Pero, con respecto, si quieren, hagamos una... Sí, sí, sí. Si pueden poner después del cardomariano, porque quiero un pantallazo de todas las plantas que se usan, que son las más conocidas. Y pasamos a la siguiente. Bueno, esta es la estrella, por eso yo la quise mencionar, porque la estrella, y como les digo, la medicina oficial tiene un medicamento que es el Aragón, que lo usan, y se ha demostrado que en hepatitis crónica activa es muy efectiva, en hepatitis aguda mejora la clínica, sin llegar a bajar las transaminasas, pero mejora la clínica. Hay muchas publicaciones con respecto al cardomariano. La alcachofa. La alcachofa son las hojas. Ojo que la gente se cree que es el fruto, que es lo que uno no come, pero son las hojas. Que es lo más importante. Las hojas, de ahí se sacan los productos a partir de la alcachofa. Como el chofitol, por ejemplo, que tiene alcachofa, que es un clásico. Fíjense que es colerético, colagoga, hepatoprotector. Todas estas plantas en general, las que vamos a mencionar, son hepatoprotectoras porque fíjense lo que es la molécula. Una molécula compleja, pero ¿qué es lo que tienen estas moléculas complejas? Que tienen dobles enlaces alternos, y esto hace que sean muy buenos antioxidantes. Son capaces de oxidarse ellas, porque tienen como una nube electrónica, y si pierden o ganan un electrón no les afecta mucho, porque lo tienen todo bien distribuido. Entonces esto hace que sean muy buenos antioxidantes. No es casualidad que todas estas fórmulas, por eso yo a propósito le puse fórmulas abajo, de cada planta, para que vean que por esto es que son buenos antioxidantes. Y lo que sea antioxidante, va a ser buen hepatoprotector. Porque el hígado se afecta, o sea el mecanismo por el que se afecta el hígado, es por los radicales libres. Entonces si damos buenos antioxidantes, no solamente de las plantas, vitamina A, vitamina E, también vamos a hacerle un favor al hígado. Que uno cree que nada que ver, que tiene que ver con prevenir otras cosas. Entonces, eso con respecto a lo que es los hepatoprotectores en general. Este es colerético, colagoga y hepatoprotector. Y es eupéptico porque tiene principios amargos también. Todo lo que tiene principios amargos, yo lo había explicado, que estimula las papilas gustativas del sabor amargo. Están atrás y hace que estimule todo el proceso digestivo. ¿Se acuerdan que yo lo había dicho de eso? Entonces, estas plantas tienen esta particularidad. Si bajamos a la siguiente, el amargón, lo que tiene de particular, el amargón y también la achicoria, tienen mucha inulina. No solamente tienen principios activos amargos y demás, y principios activos que son capaces de ser muy buenos antioxidantes. En cualquier vereda se ve el amargón. Ajá. En el solo, en todo el mundo. Y en el solo, en el solo, por todos lados. Vieron que uno agarra los... Es como que son medio carnosos los tallitos, son carnosos. Tienen mucha inulina. Lo que se usa es la raíz con parte aérea, pero sin la inflorescencia. En el panadero le decíamos eso. Tal cual. Lo soplaban los chicos. Las nenas lo soplaban y los varones lo pateaban. Sí. Tiene mucha inulina. La inulina es un prebiótico. ¿Qué significa que es prebiótico? Que alimenta los probióticos. Entonces, por ese mecanismo vamos a ver que plantas, como la achicoria, la alcachofa, todas las que son medio escarnosas, por el hecho de que tienen inulina, van a tener un efecto laxante por ese mecanismo. Por el hecho de estimular todo lo que es la microbiota, la flora intestinal. Los interrumpo porque a veces el tiempo es tirado en televisión. Nos han quedado muchísimas preguntas, pero hay una que es recurrente, que no tiene que ver con el tema de hoy, pero que sí tiene que ver con el frío que está teniendo hoy. Y les pregunto a los dos. La gente quiere saber cómo se combate los sabañones por el frío. ¿Qué se puede recomendar? Mire, lo que yo he dado, que anda bastante bien, porque es un tema circulatorio, es una cuestión circulatoria. El chingo biloba. El chingo biloba anda bien, y hay, porque mejora la circulación, la microcirculación, entonces anda bien por eso. Pero otra cosa es... Y hay que combatir la picazón también. Tal cual. La niacina, la niacina es una vitamina, pero que es derivada del ácido nicotínico, que no es del complejo B, es una vitamina, que lo que hace es generar una vasodilatación. Antes se daba para el colesterol, se dejó de dar porque se tenía que dar dosis altas, y que generaba un prurito muy intenso, eso se dejó de dar. Pero ¿qué es lo que pasa? Este prurito, esta esco por vasodilatación, en realidad aumenta la liberación de histamina y demás, hay que ver en qué casos darlo y demás, pero genera como un calorcito, que dura un cierto tiempo, pero anda bien también en los amañones. Eso por un efecto de vasodilatación, porque libera histamina, genera una vasodilatación, la niacina, como le digo, es una vitamina del complejo B. Y trae alivio, porque... Trae alivio, trae alivio. El vasodilito genera mucha irritación. Claro, se vasodilatan los vasos de la piel, uno siente un cierto calorcito y alivia bastante. Y el xingovílova porque mejora la circulación periférica. Dentro de los aminoácidos que él dijo, la ornitina, la ornitina es vasodilatador también. Hay veces que yo lo he dado, porque no hay mucho para Reynó, es complicado tratar el Reynó, que es justamente una patología que no es un tipo de enfermedad autoinmune el Reynó, pero que también genera hasta úlceras en las puntas de los dedos. La ornitina es vasodilatadora, que es un aminoácido que también, desde los que mencionó él, para el hígado. Ahora, Ondina, el tema del sabañón se da sobre todo con muchos fríos. Con el frío. O sea, en verano no aparece. Claro, pero no en cualquier persona. Con el frío... Mala circulación. Y por mala circulación. Entonces uno da xingovílova y eso ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos, que es la microcirculación. Ayuda también a la microcirculación de la vista, del oído. Lo usan los otorrinos, los oftalmólogos también, porque ayuda a todo lo que es la microcirculación y la de la piel también. Entonces ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos. Bueno, nos han quedado muchas preguntas de la gente, pero bueno, ustedes saben cómo es. Se paraliza la circulación. Hay un tratamiento muy bueno, prácticamente gratis. Para el sabañón. Para el sabañón, me dicen. Sí, sí, sí. Bueno. Ponga una palangana con agua bien caliente, lo más caliente que pueda. Póngale vinagre de manzana, póngale sal marina y bicarbonato. Y al lado otra bien fría, hasta con cubito. Mete la mano ahí, en la caliente, la mueve adentro, ¿no? La saca y la pone en la fría. Que la fría está sola, sin ningún tipo de... Varias veces haciendo eso. Entonces, lo que pasa es que los capilares quedaron como paralizados. Ahí viene el sabañón. No permite pasar la sangre. Y ahí sí. Claro. Al hacer eso, hace un juego vascular. Y mejora y alivia. Y enseguida reviven, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo bueno. Es un poco incómodo. Pero es la recomendación de ustedes. Pero es gratis y lo más barato que pueden hacer. Gracias por venir. Bueno, ya en el final. Las dos personas que salieron sorteadas, entre tantas personas que nos escribieron para los libros de Giraldo y Ondina Motura, son Patricia, cuyo documento termina en 983, y Rosa, que termina en 615. Los dos libros, junto a las recomendaciones y las sugerencias dietéticas para las prácticas para pacientes hepáticos o vesiculares. Va a quedar aquí en la administración, aquí en el canal, para que lo pasen a retirar con su documento, tanto Patricia como también Rosa. Y les agradezco también a Giraldo y Ondina como el último lunes de cada mes que nos visitan. Y nos dejan todas estas valiosas recomendaciones que son muy buenas para la gente, para cuidarse, sobre todo el tema de Sabañón, con el tema del frío, que mucho pregunta la gente y que Giraldo recién nos contó cómo combatirlo. Nuevamente, gracias. Y en 30 días más, el último lunes de junio, estarán aquí presentes. Bueno, Bárbara, gracias a usted. Gracias por venir. Agradecidos somos nosotros. Al contrario, gracias. Gracias por permitirnos conocer y difundir este tipo de cosas que para la gente es muy valiosa. Pasaron 32 minutos de la hora 15, como todos los días.